Vamos al estado de Tlaxcala ahora porque en Tlaxcala las cifras COVID también van en aumento. Tlaxcala tiene acumulados 9,159 casos positivos, 41 más se confirmaron en las últimas horas, además fallecieron otras dos personas, con ellas el virus ha cobrado ya la vida de 1,333 personas en Tlaxcala desde que comenzó la pandemia.